Realmente, bueno, mira, muy contento por el regalo que me hizo, digamos así, regalo porque es un número que me lo vendió Jorge Cacini. Y bueno, me enteré de estar en la fiesta que él hizo de los 25 años de la empresa y arranque, no reaccioné con lo que había pasado. Pero vos sabés que contento por dos motivos. Uno, por haber ganado un premio tan importante y otro porque es algo que va a quedar en la familia y una casa porque alguien se va a encargar de usarlo. Seguro, seguro. ¿Y solés comprar este tipo de bingos, este tipo de bonos, Carlos? Sí, sí. Vos sabés que uno está en el comercio, o estuvo en el comercio en San Carlos, entonces uno realmente los compromisos los tiene con todas las instituciones. Compromisos y bueno, mientras uno puede tratar de ayudarlos, por eso uno tiene este tipo de bingos dentro de lo que es San Carlos. Claro. No así los de afuera, viste uno, trato yo. Normalmente los bingos de afuera o las rifas de afuera no las compro porque bueno, son demasiadas las instituciones que tiene San Carlos. Y otra alegría más grande es que es la primera vez que realmente saco algo con todas las rifas que he comprado en mi vida. Bueno, pero convengamos que esta compensó a todos los otros premios. Sí, 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 no, no, eso es despreocupante que realmente compensó a todos los demás. Porque realmente fue muchos años de haber tenido todas las rifas, llamarle bomberos, llamarle Unión del Sur Argentino Central, hogar dancial, hospital, cooperadoras escolares, y bueno, es la primera vez que realmente, bueno, me tocó un premio bien importante, gracias a Dios, ¿no es cierto? Claro, y cuando las compras, ¿tenés fe en que vas a ganar algo o las compras simplemente por compromiso? No, vos sé que lo único que compro para pensar que puedo ganar algo es una vez por año para Navidad un billete de la lotería. Ajá. El resto lo compro ya pensando que, bueno, que va a quedar en el tiempo, nada más, dice, como una ayuda. Claro, claro, ¿qué compras? ¿un entero, un medio, un...? No, 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 compro un vigésimo, total, si te tiene que tocar, te toca, ¿viste? Y ya es un montón. Y ya me tocó, por lo menos. Bueno, y... Realmente muy contento por el premio, y bueno, la gente central realmente ya me llamaron todo, así que bueno, tenemos que cuando vuelva a San Carlos, ir a charlar un poco con ellos, ¿a dónde lo vamos a hacer? Hay que buscar un lote nomás y hacerla. Claro, me imagino que Jorge, estando ahí en la fiesta, también fue un motivo de alegría para él, ¿no? Sí, claro, ¿vos viste cómo es Jorge? Porque esos son todos, son todos decretazos de Jorge. Si va, y lo tenés ya para usar. Claro. Es la realidad. Claro, no, aparte te lo impone, te hicito más. Por eso te digo, decretazo. Te digo, decretazo. Y este que todo es en todas las instituciones, la gente particular que se dedica por amor a la institución, bueno, a toda la gente que tiene compromiso con los cárcelos, ¿viste? Seguro, sí. Pero bueno, esta vez salió un hermoso compromiso y salió muy bien. Está muy bien. Carlos, ¿y dónde vas a comprar el lote? ¿Sabés ya? No, tengo que salir a buscar un lote. Cuando vuelva a San Carlos, que calculo que el miércoles puede estar de vuelta, porque ahora está ya en Formosa, queremos ver a dónde conseguimos un lote, a dónde lo hacemos. Claro. Es lo único que queda. Pero el objetivo es comprar un lote para que allí le edifiquen, no revender el premio. No, 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 no. No, 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 no. La idea es edificarlo, porque eso son... De última, si algún día después lo llevo a vender, es otra edificación más que queda en San Carlos. No, pero yo creo que tiene un destinatario de la familia, me parece. Ajá. Ya medio reclutado también. Claro, también medio por decreto, ya te dijeron. Bueno, quedate tranquilo, no busques comprador para la casa, quedate tranquilo que le vamos a dar una utilidad. Sí, 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 seguro, seguro. Bueno. O sea que te enteraste el sábado de la noche. ¿Solés seguir los bingos así cuando se hacen o no? No, no voy nunca. Nunca. No, pues vos es que no soy de estar ahí sentado unas cuantas horas esperando el sorteo, viste. No tengo paciencia, va. Ajá, está bien. Una sola vez fui hace muchos años al de San Vicente y dije que nunca me iba a un bingos. Ajá, claro. Por la cantidad, por la cantidad, por la cantidad de personas que había, no por otra cosa, no. Seguro te agarró el embotellamiento cuando quisiste salir y estuviste dos horas esperando. No, no, directamente no pude entrar. Claro. Así que estuve siguiendo el bingos cinco cuadras y estaba en el cordón de la vereda. Así que dije nunca más. Una bronca tremenda. Bueno, Carlos, esas dos palabritas nada más eran para felicitarte, nos ponen muy contentos. Ojalá que se disfrute y que quede en la familia, bienvenido sea, y a buscar un lote. Ahora te van a llamar para ofrecerte lote. Tengo un lote en tal lugar, tengo un lote en tal otro. Y ya vamos a ir a buscar. Ya es porque la semana que viene que estemos allá, a ver que hable con la gente de Seattle. A lo mejor ellos tienen algo en vista también. Creo que la mutuola y tiene lote. Entonces verimos en dónde lo podemos hacer.